Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En las últimas horas, 23 guanajuatenses más perdieron la vida por el COVID-19. Solo cuatro de ellos estaban vacunados contra el virus. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, la mayoría de decesos se identificaron 7 en León, Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz reportaron 3 cada uno. En esta información se detalla que 19 personas no se encontraban vacunadas, ni siquiera con una dosis, aun cuando forman parte del grupo de edad que ya tuvo acceso a alguna jornada de vacunación. Sin embargo, también 17 de ellos padecían alguna enfermedad previa a contagiarse del virus. Con estos fallecimientos, la entidad sumó un total de 12.030 pérdidas humanas en la contingencia sanitaria. Los nuevos contagios reportados fueron 668 en 37 municipios, predominando 180 en León, 80 en Celaya, 60 en Irapuato y 21 en Guanajuato Capital, por lo que Guanajuato alcanzó los 165.389 casos acumulados. La trágica muerte que tuvo un niño de seis años ocurrió cuando sujetos armados dispararon desde afuera en contra de la fachada de un domicilio del barrio del Cuesillo, en León. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado confirmaron la mecánica de lo sucedido en donde pistoleros detonaron armas de fuego contra las ventanas y la puerta de una casa cerrada. Estos hechos consternaron a los habitantes de la calle Acapulco, donde el pequeño Dylan Alexander vivía con su familia. Aquel lunes, a las 7.47 de la noche, los presuntos responsables accionaron sus armas y luego los vecinos de los alrededores solicitaron una ambulancia porque había dos personas heridas. El pequeño, de seis años, murió por una lesión de bala en el tórax y su tío, identificado como José Cruz, de 58 años de edad, recibió dos impactos en el tórax, motivo por el que los hospitalizaron por la gravedad de las lesiones. A un par de días del ataque armado, la tristeza y el luto se mantienen entre sus habitantes, que por hacer más humana su historia, pidieron recordar a Dylan como un niño con muchos sueños y ganas de salir adelante. En el lugar de los hechos, los impactos de las balas quedaron marcados en las ventanas y puertas de la casa. El Enduro mexicano ha encontrado una capital a nivel nacional, se trata de la ciudad de Guanajuato, donde por séptimo año consecutivo se estará realizando el Enduro Campeón de Campeones, que reunirá a los mejores exponentes de este deporte en todo el país y de cuatro países más. Javier García, el fósforo presidente del colectivo deportivo de Acción La Venada, quien también encabeza la organización del evento, fue el encargado de realizar la presentación y anunció que estará abierto al público que quiera asistir. En el evento estarán inscritos 350 ciclistas provenientes de 18 estados y de cuatro países, entre los que se encuentran Taiwán y Estados Unidos. Entre los principales representantes de Guanajuato se encuentra la leonesa Mónica Villalobos, quien se ha llevado el título nacional en cuatro oportunidades, Fabián El Cachete Salcantar, mundialista de Salamanca y Alan Chiquirreyes, también de León. El evento se disputará el próximo 18 de septiembre en varias sedes. Las principales serán la Fragua Bike Park, Humo Bike Park y la Alhóndiga de Granaditas a partir de las 11 de la mañana. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!